Tengo fuego en mi corazón, mi miedo no tengo, jamás pensé que fuese fácil En mi alma un río hay, y tú navegarás, eres mi razón de vivir Si no estás conmigo jamás podré tener, el físico para ver lo mejor de él Sin ti yo jamás podría haber visto el sol, tú me enseñas a ser mejor, yeah Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie Tu se sal, sin cegarme, con tu amor nadie me derrumbará Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie Tu se sal, sin cegarme, con tu amor nadie me derrumbará Y nadie y nadie, nadie me derrumbará Y nadie y nadie, nadie me derrumbará Tengo fuego en mi corazón, mi miedo no tengo, jamás pensé que fuese fácil En mi alma un río hay, y tú navegarás, eres mi razón de vivir Si no estás conmigo jamás podré tener, el físico para ver lo mejor de él Sin ti yo jamás podría haber visto el sol, tú me enseñas a ser mejor, yeah Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie Tu se sal, sin cegarme, con tu amor nadie me derrumbará Y nadie y nadie y nadie, nadie me derrumbará Y nadie y nadie, nadie me derrumbará Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie Tu se sal, sin cegarme, con tu amor nadie me derrumbará Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie Tu se sal, sin cegarme, con tu amor nadie me derrumbará Tú siempre estuviste, cuando para mí no había nadie Nadie meter un barra Nadie meter un barra Nadie meter un barra